Ven acá Ok Voy a poner esto acá y no te lo puedes comer, escúchame, no Ok, no Te lo vas a comer cuando yo regrese Ok, lo voy a dejar aquí, ey, 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 no, no Espérame, ya vuelvo No te lo comas, no Ya vengo No I told you she would eat it No, no, no Espérame, no Espérame